Hey, ¿qué tal? Querida gente amigable, estamos con un nuevo video para el canal, espero les guste, no olviden darle like, comentar, suscribirse y seguirme en Twitch para más contenido. Casi me ha hecho el EIS ahí. Ah, nada más quede yo, ¿cómo me voy a quedar nada más yo? No sé, yo volto a cuatro. Para entrar de una, si no para irme por abajo. Eso, eso. Cállate, gorda. Tras. Ah, vete el chile. Ayúdame, Cristiano, que me come. Ojo, ¿viene? Dime cuando lo tengas, eh. Ahí viene. Son dos, son dos, son dos, eh. Ojo. Clava la mira. No, uno es de nuestro equipo, uno es de nuestro equipo. ¿Ves, te dije? Dato curioso, puedes aventar las granadas, ¿sabía? Dato curioso, el Aspid no habla, eh. Si quieres este busteo de Cristiano. ¿Dónde van a forzar? Ven Rukas, Rukas aquí en medio. No sabemos ni nosotros dónde vamos. No sabemos ni nosotros dónde vamos. Me asultaron, pero bien asultados. Y de atrás, chingados. Yo diría que le dieras tope a... Cállate, cállate, cállate. No porque sea... Cristiano, hola, ¿por qué lo dejas pasar? Eh, ¿crees que lo dejé pasar queriendo? Me flashearon, de repente vuelto y lo veo. Sería mejor que trataran de guardar los apes con los que se quedaron sin economía. Leo y el otro tipo. No, pues ahorita ya me la juego con DC. Así todavía guardó. Jugo bien. Ahí tienes AK. Suéltala si quieres. El app. Para que puedas entrar bien. Pues ande con Snipers, no puede ser. Yo enseñé Stacks a jugar. Ay, justo lo vi. Chinga. Bien, Leo. Te dije, ahí está mi AK. Ya, rusea, cárrele, entra. Ajá, sí tengo para rusea. Créame flash. Pero no me tapes. ¿Ves? Por tardarte. Venga, me va a ayudar. No puede ser. Yo sé el ruso que va a entrar. Bustil, 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 Bustil. Bustil. Pero es que estabas ahí bien. Bustil. 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 ¿Hola? Traen tu app, Dile. Ese está el fondo de eso. Solo cubre ahí que te vaya. Basado en respeto y dignidad. Y no preguntas como. Ay, ¿qué es este mapa? Vale, no, verga, no la tiene. Pucha uno por atrás. Rukas, Rukas, te pucha uno ya. Atrás, ahí atrás, ahí atrás. Me come, a mí, a mí me come, mamón. Es que le estoy diciendo al Rukas que nos va a pasar y me deja morir el cabrón. ¿Dónde está cabrón, eh? La neta. Ahí lo tienes con el sniper, dale, dale. Buena. La verdad, creo que trolleé bastante. Sí, no, pincherro. Eran dos, pendejo. Eran dos. Mate a uno. Espero que hagas algo en el app, eh, Cristian. Avisanos el app. Sí, ya sé. ¿Y por qué la agarras? Salvar economía. Ay, ¿a poco tú eres el salva economía? En apps, 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 bueno. Cristian, ¿cuándo counter strike en un minuto? Dato curioso. Dato curioso, tengo el video. Nunca lo subí. Está en cocina. Me lo meto por la ventana. Ojalá te metas un one tap así que te saque el culo. Que te saque el ano. Toma, Cristian. ¿La flash fue tuya o la de ellos, Leon? De ellos, de ellos. Yo todavía no tiraba. Ahí está. En corta y uno, eh. No. Ni mas! De ellos de ellos. De ella. De ella. De ella. De ella. De ella. Se los detalles. De ella. Cierra el balon Cierra el balon Que va un cuda Serpen? Nah mames, si vale un paston que va a decir Es de Aspi, ¿vale? Por atras, por atras, por atras Si no les aviso ni se enteran Leon me esta peleando Es de Aspi Es de Aspi Yo no se la quité Aspi No, la tiro La tiro al otro Yo ahi, la verdad, un clip muy guapo quedo Eh, hola, si yo mate a uno No mames, vete al chile Si, no, vinieron tres, yo mate a uno Esta vale un huevo, no? La Fire Serpen Vale mil, no? Si, mil, mil doscientos Esta esta, creo que esta en No esta endeplorable, pero Ya, 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 ya Si son Befos dímelo, no, cuéntame, son Befos No entenas de dos, vamos a ver Si Ah no, esta, uno en balas Rotas, 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 rotas Rotas, rotas Ahí esta Chris arriba ¿Y abajo? Ay Ya esta en punto Leo A la izquierda Y coge Le di dos tiros, no se cuanto le haya bajado Necesito que juegues conmigo Le di dos tiros, le di mal Necesito que juegues conmigo, porque si no el chile me esta cogiendo Solo es uno eh, no va a ser uno El otro va a estar en El otro va a estar en Esta en la nave, de hecho Uno se matio, se metio en palacio Bueno, los dos veis Palacio Estan los dos eh Estan los dos eh Después de ese va a salir el otro lo mejor Oh, te dio la vuelta por abajo Yo creo que esta por atras eh No, no, no Veo a los dos No, yo no tengo ni vida Esta fe acá Osea, si trae sus defectos y todo Pero no, osea no Si es casi nuevo Crescendo viene acá No le pegué ni una bala No le pegué ni una bala Que raro No le di ni una Creo que tengo otro acá Si, pícale Tengo bomba Pícale, pícale, no lo comemos Dale Estando Trae acá Ya entraron eh Dale Ese sueño fue abrirles, es tuyo? Hola Hola No sabes ni como matas tú solo Cristian, Cristian, saca clips de eso, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Si el chile no sabe cómo Ah, se acabó la partida Osea, eran los últimos dos Si, me cogí ya Jajajaja Jaja Se quedó en el canal de la caja. Le entran a Cristian. Los dos en A. Están los dos en A. Los dos en A. Los dos en A. Que verga. Y el que escuché yo entonces que onda. Se dio la vuelta por mí. Se llegaron por jungla. El otro está fulling creo ¿Cómo se desplanta? ¡Ay cabrón! No mames, me asusto Ahí si la verdad, que bueno, ahí se ve el rango, o sea, se ve el rango de que son platas porque nadie me hubieran cogido ¡Vengo, bongo, bongo! ¡Vengo, bongo, bongo! ¡Ah, el Cristian se salió! ¡Oh mira, me dio una skin! ¡Ah, el Cristian se salió! ¡Ah, el Cristian se salió! ¡Ah! ¡Ah!